¡Suscríbete! ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete! 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 La misma que antes atacó. Vamos arriba. ¡Vale! ¿Vale? Derecho. De derecha. Claro. Ahí. Tienen que sacar la acción. Hasta hacer la acción. 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 Por 4 veces atacamos con las dos veces. La acción. La acción. Se esta tirando de ahí y que te bajas. No hay un contenido de... Se esta para ver. Un beso. ¡Gracias!